¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal Seguimos con el especial mitad de temporada Y hoy tenemos decepciones Empezamos el especial de mitad de temporada Con los 20 datos que más nos habían llamado la atención Ayer hicimos el especial sorpresas Hoy hacemos el especial de decepciones Y mañana daremos los premios Mitad de temporada de drafteados Que los tenemos medio pensados ya, pero hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Os recordamos dos cositas primero Que os podéis suscribir ahí abajo Que nos ayuda muchísimo Y que aquí podéis acceder fácil a nuestra nueva tienda NBA Con la que estamos muy satisfechos Muy satisfechos Muy contentos Hay cosas que están bien Que están bien, a buen precio Al final ha quedado pintona Yo quiero hacer más compras Claro que sí Es un desastre Estamos todo el día comprándonos a nosotros mismos Vamos ya con la primera decepción de la temporada Que son los Washington Wizards S.O.S. en la capital Las predicciones antes de la temporada decían Que iban a quedar sextos con 53% de victorias Y la realidad ahora mismo es que están en el puesto 11 Con un 40% de victorias Wall fuera para lo que resta de temporada Por una lesión Más rumores de traspaso Dwight Howard está por ahí Pero no lo hemos visto Puntos suspensivos Porque este equipo Últimamente ha sido un auténtico desastre Sí, no hay por dónde cogerlo Lo de Washington La verdad está Wall lesionado para toda la temporada Ya sabéis que llevamos semanas ya Con los rumores de traspaso por todos los lados No sabemos si va a ser Bill Si va a ser Porter Si va a ser otras cosas Porque es que puede pasar de todo Y desde luego lo que está claro Es que ese proyecto Que se había montado Alrededor de tres piezas fundamentales De draft John Wall Bradley Bill Y Otto Porter Tres top 5 De cuatro años de draft Ha salido fatal Ha salido fatal Un desastre Claro que sí Seguimos con los Cavs Que de Lebron Se han ido al pozo Las predicciones Ya lo sabían Y decían que iban a estar en el puesto 11 Con un 37% de victorias Pero es que son El peor equipo No solo del este Sino de la NBA No han ganado todavía El décimo partido Qué desastre Es tremendo 20% de victorias JR Smith out En plan Carmelo Anthony Que ha dejado de jugar Está apartado Y no se sabe nada Han traspasado a George Hill A Kyle Korver Se está desintegrando esto Y además hay que sumarle El desastre de contrato Que firmaron este verano A Kevin Love Que está lesionado Y no sabemos nada El desastre general De Kevin Love Porque está lesionado Pero es que le firmaron Dan Gilbert El dueño de los Cavaliers Famoso en toda la NBA Le firmó 120 millones Por cuatro temporadas A Kevin Love Este verano Este verano Por agarrar a alguien Se te pone Brown Y dices vamos a quedarnos Por lo menos Con Kevin Love Ahora ya estamos Con rumores de traspaso De Kevin Love No saben si lo quieren allí Si no lo quieren Bueno es un desastre auténtico Dijimos en un vídeo Al principio de la temporada De sorpresas Que podía ser una de las sorpresas Que los Cavaliers pasaran De las finales de la NBA A ser el peor equipo de la liga Y tiene toda la pinta Y ojo que vamos encaminados Vamos muy bien encaminados El tercero son los Celtics Estamos esperando Al que las predicciones Decían que iba a ser El número uno del este Decían que iban a tener Un 70% de victorias Y la realidad ahora mismo Es que están con un 59% Están quintos Están teniendo ahí Problemas con la rotación Brad Stevens Ha hecho cambios En el quinteto Problemas de rendimiento De algunos jugadores Que el año pasado Estuvieron muy bien Las expectativas De momento No están siendo cumplidas Por estos Boston Celtics Y vamos a ver Cómo evoluciona Porque esto es muy largo Pero de momento La cosa es regular Sabíamos que íbamos a tener Que tener paciencia Con este equipo Sabíamos que llegaban Kyrie Irving Gordon Hayward Que eran jugadores Evidentemente súper importantes De la nueva rotación De lo nuevo que se tenía Que construir en Boston Pero no pensamos nunca Que fuera a tardar tanto Y menos un entrenador Como Stevens Que ya sabéis Que lo tiene siempre Todo en la cabeza Que maneja a la perfección Los egos Los roles de los jugadores Etcétera Pero incluso Stevens Ha tenido que cambiar El quinteto Ha tenido que meter a Morris A Smart Ha tenido que sacar A Jalen Brown Al propio Hayward Que ahora en las últimas semanas Parece que mejoran un poco Pero aún así Quintos en el este Es una excepción Para este equipo de Boston Celtics Totalmente Vamos a ver cómo evoluciona Ya sabéis lo que dijo Kyrie Irving Hablando de sus compañeros Ha habido polémica Con ese tema Luego ha tenido que pedir perdón Ha tenido que pedir perdón Vamos a ver la química Cómo está funcionando ahí Que ya sabéis Que ha sido un punto fuerte siempre De Brad Stevens Que ha conseguido involucrar Muy bien a todos los jugadores A ver si la segunda parte De la temporada Va mejor para ellos Seguimos Con los Timberwolves O los Timberbulls Que ya sabéis Que se han deshecho ahí Se fue Jimmy Butler Se ha ido Tom Thibodeau Las predicciones decían Que podían volver a entrar En playoff Ya sabéis Que la temporada pasada Entraron por primera vez Desde 2004 En el último partido In extremis Desde Kevin Garnett Times Eso es Y la realidad dice Que están con un 47% De victorias En el puesto 11 Ya hemos dicho Se ha ido Jimmy Butler Se ha ido Thibodeau Y ahora justo En estas últimas semanas Parece que está mejor la cosa Con un gran Carl Anthony Towns Con el mítico entrenador Hijo de Flip Saunders Eso es Que está como Funcionando mejor el equipo Con el hijo Del mítico entrenador Flip Saunders Efectivamente No que el hijo sea mítico Claro, claro Porque 32 años No le ha dado tiempo No ha tenido tiempo A ser mítico todavía Claro, bueno Desastre total en Minnesota Ya sabéis El tema Jimmy Butler El tema Thibodeau Ahora parece que Como dice José Que Towns va para arriba Con él debería ir el equipo Para arriba Pero de todas maneras Siguen teniendo el tema Del contrato de Wiggins Siguen sin entrar demasiado En dinámica A Robert Covington Dario Saric Jugadores que deberían ser importantes Después de ese trapazo De Jimmy Butler Y bueno Estamos un poco a la expectativa Es que tienen que construir otra vez El proyecto era con Wiggins Butler y Towns Se te ha ido Butler Se te ha ido el entrenador Ahora tienes que construir Alrededor de Towns Un nuevo proyecto A ver como lo hacen Los Pelicans Mucho cuidado con esto Las predicciones Les ponían en el séptimo puesto Del oeste Evidentemente Con Anthony Davis Tienes que entrar en playoff Si o si Pero es que la realidad Es que están en el puesto Número 12 Han tenido lesiones importantes Mirotic Elfried Payton Eso es La defensa La cuestionamos Muchísimo Muchísimo Y los rumores De Anthony Davis Claro que si Estamos hablando De una de las grandes estrellas De la NBA Que si no ve Que su equipo compite Va a empezar a tocar orejas Esto lo hemos hablado muchas veces En los vídeos No nos vamos a A alargar demasiado Con el tema Anthony Davis Pero si es importante Crear los otros dos temas Las lesiones Han sido clave Payton y Mirotic Se han perdido muchísimos partidos Y eran jugadores clave Para lo que estaban haciendo En Nueva Orleans Y después El tema de la defensa Esto lo he hablado Con mucha gente Que sigue NBA Con muchos de los que vemos Por la calle Lo hablo por la calle Con una señora Que va a operar el pan Yo lo hablo por la calle Un jubilado El señor que va a operar el periódico Lo hablo con él Con la calle Total Anthony Davis Y Ru Holiday Dos de los mejores defensores De la NBA En sus respectivas posiciones Y sin embargo El equipo es Un auténtico Desastre Si, si Eso hay que corregirlo Es difícil de entender Hay que corregirlo Porque el trío Con Anthony Davis por dentro Que ya sabéis que es un gran defensor Tendría que funcionar muy bien Y poner a la defensa En el top 10 En los primeros puestos Pero de momento Es un desastre Pichipicha Seguimos con el hundimiento De los Grizzlies Tuvieron un inicio muy bueno Buenísimo Que para nosotros Cumplía con las expectativas Que nosotros teníamos Aún siendo un poco inesperado Pero estaban superando Un poco las expectativas Muy bien Tuvieron un inicio De 15-9 Pero desde entonces Han ganado solo 4 partidos De 20 4-16 Es terrible Desastre de Parsons Desastre de los despachos Con aquel lío del traspaso de Brooks Que creían que era un Brooks Y luego era el otro Tremendo Y luego rendimiento general Margasol ha bajado Hay jugadores que no están rindiendo Al nivel esperado Y ojo a los rumores Porque no se habla tanto de esto Claro Porque estamos hablando De una agencia libre En la que va a estar Clyde Thompson Bueno es que no voy a decir Ni todos los nombres Solo te has salido El primero que vas a decir Kyrie, Kevin Durant Kyrie Irving Kawhi Leona Bueno todo el mundo Pero es que Margasol También puede ser agente libre Este verano Tiene una opción de jugador Y mucho cuidado Con los rumores Si los Grizzlies Siguen cayendo para abajo Opción de jugador De 25 millones La que tiene Marc Vamos a ver Como llegan los Grizzlies A este mercado de febrero Y si esto Si el más rendimiento del equipo Precipita algo en ese sentido Nos sorprendería Una salida de Marc Pero están tan mal 4 victorias en 20 partidos Que no sabemos muy bien Lo que va a pasar ahí Hay que saber Cuando abandonar el barco Claro Cuidado con eso Vamos con el melodrama Que este ha abandonado Muchos barcos Bueno más que bien Usted le abandona Melodrama 3.0 Fuera de OKC Repescado por Houston Y dura 10 partidos En los cuales En 6 de ellos No llega a los 10 puntos Y desde entonces La nada La nada Carmelo podría estar Tanto de vacaciones En las Bahamas Como en su casa Como yendo a entrenar Todos los días No tenemos ni idea De lo que pasa con Carmelo Hemos visto algún vídeo Ya de esos Del gimnasio de Nueva York En el que está ahí Metiendo sus tiros Rollo judimelo Claro Como veíamos en los veranos Bueno no tenemos ni idea De lo que está pasando con Carmelo Sabemos que sigue siendo jugador De la plantilla de Houston Rocker Sigue teniendo ese contrato mínimo No han querido cortar A Carmelo en Houston Y están esperando A ver si algún equipo Se anima a hacer algún tipo de movimiento Algún tipo de traspaso Algún equipo que confíe En que Carmelo puede ser útil Todavía en la NBA actual Estaría guapo Que al final se lo quede Y luego vuelva en playoff Y se ponga a jugar al baloncesto Como un loco Del Dallas tiene su backcourt del futuro Eso era el discurso El discurso inicial A Dennis tiene que salir Es que hemos buscado datos Y las tres peores parejas en cancha De Dallas Mavericks Tienen a Dennis Smith en pista Son Dennis Smith con Wesley Matthews Dennis Smith con DeAndre Jordan Y la más importante Dennis Smith con Luka Doncic Parece que no encajan estos dos Luka Doncic ha comido la tostada A Dennis Smith Jr. Y parece que desde la gerencia Le quieren dar plenos poderes a Luka Doncic Y construir alrededor suyo Luka Doncic se lo ha comido todo Y como se lo ha comido todo Una de las cosas que se ha comido Ha sido a Dennis Smith Jr. Su rol en los Mavericks O el rol que parecía que podía tener Y esa pareja que todos pensábamos Que podían formar Que de repente Se ha destruido completamente La ha destruido completamente Esta primera parte de la temporada Ahora Rumores por todos lados Del traspaso Del posible traspaso De Dennis Smith Jr. Y veremos Pero desde luego Es una de las decepciones de la temporada Suenan equipos como Orlando Fénix Que están en búsqueda de un base Además Dennis Smith Jr. Ha dado algún que otro like Algún tuit que decía Que podía ser traspasado O sea que parece que quiere salir Vamos a ver Cómo evoluciona eso Markel Fultz Por supuesto Tenía que estar en este vídeo Porque es una de las grandes decepciones Un jugador que ha sido Número uno del draft Y que sin embargo Eh Eh Está por ahí Titular esta temporada Empezó jugando partidos como titular Ya sabéis que era la apuesta de los Sixers Se empeñó Brett Brown Se empeñó No salió muy bien Se empeñó Jugó luego unos cuantos partidos como suplente Y después a partir de ahí Otra vez Fuera de la rotación No ha vuelto a jugar un partido Estaban Viendo a muchos médicos Especialistas Especialistas Al final se llegó a la conclusión De que era un problema físico Que no era un tema psicológico Que era una movida en el brazo Que no le permitía tirar Con normalidad Pero desde entonces No hemos vuelto a saber nada No sabemos nada Sabemos que vio a los médicos que tocaban Y sabemos que está En proceso de recuperación Pero desde entonces Pues estamos a la espera Han vuelto a salir rumores de traspaso Rumores de que los Sixers Habían dicho no A varios intentos de traspaso De otros equipos Que querían jugársela con Markel Fultz Y bueno Evidentemente pues sigue decepcionando ¿No? El número uno del draft Claro que sí En otros casos Que nos han decepcionado Esta primera mitad de temporada Tyreek Evans Por supuesto Después de la gran temporada Con los Grizzlies Llega a Indiana Y es probablemente La única decepción del equipo Lo peor de los Pacers este año Otto Porter Jr. Que ya hemos hablado de él Y del desastre general De los Wizards Jabari Parker Que este año recibe una oportunidad Con un nuevo contrato Muy alto además Y ya están intentando Quitárselo de encima Exactamente regular Y el desastre general también De Orlando Magic Han bajado su rendimiento Fournier Gordon Todo el hype que teníamos A principio de temporada Con Mo Bamba Se ha caído para abajo Se ha caído No está encontrando su sitio De momento Así que esos son otros casos De desastre De esta primera mitad de temporada Si el de Tyreek Es especialmente curioso Además porque está Tiendo todo bien en Indiana Funciona todo Fantásticamente bien Están todos mejorando Su rendimiento Pero de repente El jugador que llegó Para liderar la segunda unidad Que era Tyreek Evans Estaba haciendo 19 puntos Una temporada pasada Su mejor temporada Desde su año rookie Una locura en Memphis Y llega con un contrato De 12 millones Bien pagado en la agencia libre Y está siendo lo peor de Indiana Lo único malo Curioso Curioso Y lo teníamos que meter En este vídeo En el último punto Como hicimos ayer Donde metemos a varios jugadores Así que aquí se va a quedar Este vídeo Se va a quedar como muy didáctico Estupendo Con el gestito este Y mañana vamos a mojarnos Como os hemos dicho Con los premios drafteados De mitad de temporada El MVP El rookie El entrenador El defensor El mejor sexto hombre Y todo